Oh, me falta el aire Y hoy el corazón tucum, tucum, tucum Hoy, va a correr sangre Y hace por donde se mueve ese gum Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo, es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax La moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola En ráfaga, descargo A todos esos malandros Hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tucum, 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 tucum Y la vuela pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Y el corazón tucum, 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 tucum Y la barra pa' acá, pa' acá, pa' acá Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos Fue el bastardo que mató a mi hermano Todo es confuso, escucho weu, 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 weu Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel Pensé, pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás Cayendo en pica, montañas negras de azufre Con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren Caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo Me esperaban, no me respondían nada Al más el barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero Si una vez de esta forma pude tener suerte Irónica en la vida, pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino Te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II Presuntos de la Islama, Calcinao Jomao y los difuntos Teferi, McConaughey y Beethoven juntos Me asombro mucho saber que Esteban aquí John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith César y Napoleón salieron de la llama Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo Y noté que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington José de San Martín y Gandhi Yacet Arafat, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra transformada en perra de snuba Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno O es que en algo fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte Recuerde que en la tierra donde había nacido Existía una leyenda del diablo con un tal Florentino Obviamente un cuento pero inteligente Para irme de este infierno Infierno literalmente Vociferé durante meses Que podía con el jefe recitando versos Entre fuego y heces Hasta que un día apareció un viejo contraje Que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje Que situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar Ahora el universo empieza Antes que nada te maldigo O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado Con más razón tú deberías avergonzarte Perder un combate con un amo sapien Además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi deber es explicar Que no puedes ganar porque yo lo sé todo No vino los idiomas, los modos, la historia Incluso sé lo más recóndito miedo de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masacra tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mí tú no me engañas Me dio que el adversario ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores Dejo múltiples contradicciones en muchas de tus canciones No entienden nada los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Si canto rabia es para desahogar por dentro Como cuando Cristo hizo a los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano cojea Me has conmovido ahora que te conozco más, Adanás No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don Para Atenas usar la cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti Y el corazón